de la ciudad de México. Buenas tardes, Blanca, un placer, muchas gracias por invitarme a este espacio informativo. Gracias, Claudio. Oye, tú que eres analista político, que le sabes mucho a estos temas, cuéntanos, pues, ¿qué es lo que estás viendo en las últimas 24 horas con estos actores políticos que a veces sin escrúpulos tratan de sacar raja política en medio de un proceso electoral? Exactamente, es que además es en un proceso electoral que está teniendo tanta polarización, es una elección que de veras hemos escuchado de todo, de todos los tonos, mi querida Blanca. El oportunismo también puede ser una manera, digamos, de capitalizar esta terrible tragedia. Cualquier análisis me parece que tiene que arrancar dando el pésame a los familiares, deseando la pronta recuperación a los heridos y la solidaridad a las familias que fueron afectadas por esta terrible situación. Ahora, ya en términos de comunicación política, es importante decir que lo que vemos en esta situación, lo que suceda y el efecto potencial político-electoral que va a tener este terrible accidente en la Ciudad de México, va a depender de cuál es la historia blanca que se logra vender más, cuál es la historia que vaya a ser más popular entre la ciudadanía. Y al menos hay tres historias, me parece, que vamos a ver en el futuro cercano. La primera historia es achacable, digamos, sería narrar una historia en la que Marcelo Ebrard fue el responsable de construir esta obra y que desde entonces había problemas. Entonces, la crítica al proceso de construcción, la crítica, recordemos que la línea 2 estuvo parada un tiempo derivado de problemas y vicios de origen de construcción y que hoy causó la pérdida de 24 vidas humanas. Segunda historia posible sería que el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, pues no le hubiera dado la suficiente atención, mantenimiento, etcétera, a la línea 12 y en ese sentido se hubiera causado esta terrible tragedia. Y la última historia es que la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues no haya dado el mantenimiento necesario o incluso se hayan generado recortes, cosa que se está indicando desde hace unos años en los recortes al sistema de transporte colectivo metro en la Ciudad de México que también se están generando como un asunto narrativo. Y diría yo, Blanca, que el último componente en esta lucha, en esta guerra de narrativas, tiene que ver con los trabajadores sindicalizados del sistema metro. Acabamos de escuchar noticias de que probablemente se van a huelga. Se han denunciado desde ese frente, no hoy, no ayer, sino sistemáticamente las situaciones de recortes a temas de suministros, a temas financieros, digamos, del metro. Por ahí hay gráficos que ilustran esta disminución de la inversión en el metro. Se podría hacer un cuarto elemento en esta historia que se está tejiendo. Y dependiendo de cuál de todas estas historias sea la que al final compre la opinión pública, compre la ciudadanía, vamos a ver qué efectos tendrá para las aspiraciones político-electorales de Morena, no solo en la Ciudad de México, sino a nivel nacional. Porque como bien planteas, Blanca, en un contexto tan polarizado como el que estamos enfrentando, esto es un hecho que puede ser utilizado políticamente por la oposición a Morena, no solo en la Ciudad de México, sino a nivel nacional. Ya estamos escuchando historias en las redes sociales, Blanca, respecto a que el mismo, digamos, el mismo grupo político que desarrolló la línea 12, hoy está haciendo un aeropuerto, un tren y una refinería. Pues ahí lo tenemos, como siempre, Claudio Flores Tomás, muchas gracias por tu análisis y por explicarnos cómo va la narrativa respecto a este lamentable accidente aquí en la Ciudad de México y cómo varios actores políticos ya lo están utilizando en estos momentos complicados de polarización por las campañas electorales rumbo al 6 de junio. Muchas gracias, Claudio. Gracias a ti, Blanca, y un saludo a toda tu audiencia. Gracias, pues ahí lo tenemos.